Comer manzana ¿Dónde está la barra? ¡Qué rico! Es así, ¿ahí? ¿Y la chiqui? ¿La chiqui no como? No le gustó mucho Ay, pero hay así, me encantó Ay, se lo quitan, no se lo quitan Ay, sí, sí, por allá afuera Are you filming? ¿Can I have my apple back? No, 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 no